Con el propósito de contribuir al desarrollo con identidad de los pueblos de la costa caribe y las comunidades étnicas, Huracán, a través del programa de Universidad en el Campo, realiza prematrículas para la Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en inglés, Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en matemáticas e Ingeniería Agroforestal en Muelle de los Bueyes. Con el propósito de materializar y hacer vivo el programa histórico del Frente Sandinista y el Plan Nacional de Luz contra la Pobreza, el gobierno de Nicaragua, el gobierno del comandante Daniel, ha creado el programa emblemático de Universidad en el Campo a través del Consejo Nacional de Universidades. Huracán, como miembro pleno del Consejo Nacional de Universidades y la Universidad Comunitaria Intercultural que atiende este territorio del departamento de Celaya Central, estamos en Muelle de los Bueyes con el propósito de concretar esas alianzas con las autoridades locales y la universidad y el gobierno de Nicaragua para poder cumplir esta voluntad política. Es muy beneficioso para todos los jóvenes hoy en día porque hoy en día se abren nuevas oportunidades basadas principalmente en lo que es maestría, para docentes, y es un beneficio que nos viene a beneficiar a todos porque tenemos la ayuda que nos está brindando la universidad. Fortalecerme más profesionalmente y también apoyar a mi comunidad, a los jóvenes que van, nuestras nuevas generaciones, apoyarlo y seguirle impulsando que también estudien como uno, aunque muchas veces nos digan es del campo, no puede, pero así con esos proyectos uno puede obtener la oportunidad y ya uno va profesionalizándose, ya puede ir a enseñarle a las demás generaciones, de ahí donde uno salió para enseñarles lo que uno aprendió, a enseñarles un poco por lo menos. Considerando que este proyecto emblemático del gobierno de Nicaragua tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación universitaria, las autoridades municipales, políticas y del Ministerio de Educación de Muelle de los Bueyes han facilitado las instalaciones y coordinaciones interinstitucionales para el desarrollo de las clases. La Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de Muelle de Muelle estamos muy felices y contentos por estas alianzas que estamos haciendo con las universidades. Ahora en nuestro municipio vamos a tener universidades donde los hijos de los productores, los hijos de nuestras familias, del campo y de los poblados, van a tener ese privilegio de tener universidad aquí en nuestros municipios y eso lo logramos, verdad, a esas buenas gestiones que ha hecho nuestro buen gobierno, que preside el comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta Rosario Murillo, de que las universidades estén en las comunidades, estén en el campo, estén donde están los hijos de los productores. Estamos en la alianza, verdad, que estamos haciendo con la Universidad Huracán, también vamos a tener licenciados en inglés y licenciados en matemática. Esto va a permitir que haya mayor cantidad, verdad, de estudiantes que tengan esos bastantes licenciados que puedan tener la capacidad de dar clases en el campo, porque ya no vamos a estar trayendo, los docentes van a ser de aquí, de nuestro municipio. Y eso es lo que queremos y yo se lo agradecemos a nuestro buen gobierno, de nuestro presidente Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta Rosario Murillo.